Vale, quería aprovechar estas vistas para hacer un update, ya hace una semana así, desde mi último update, estos días estaba pensando en el que he cumplido mi gran objetivo de este viaje. Que era hacer un poco de explorador y ver si encontraba un lugar que me gustase para luego venir con la Working Holiday y estar un año. Y lo he encontrado en Kazuno, todo el mundo es súper majo, me han ayudado un montón de personas y hay un montón de naturaleza, me encanta. Y hay muchas cosas aún que quiero hacer en Kazuno. Y ha sido muy guay, he encontrado un maestro que me quiere enseñar. Un maestro, bueno, que he hecho vídeos pero que no he tenido tiempo de colgarlos. Probablemente colgaré este vídeo antes y luego ya veréis los demás. Pero es un maestro, es experto en cortar árboles y en muchas cosas también, ¿no? También es muy bueno en supervivencia. Y estuvo muchos años viviendo en las montañas, el suelo sin gas, electricidad ni nada. Es un crack y se construyó su propia casa en las montañas. Y es súper buena persona. Y voy a estar con él ahora una semana entera en su casa. De hecho ya me ha dado las llaves de su casa y me ha dicho que puedo ir allí cuando quiera y luego cuando vuelva para el siguiente año igual y que puedo estar allí con él. Y cada día que estoy con él aprendo muchísimo y es una pasada. Y luego aparte también hay granjeros aquí. Hay mucha gente que... Hay artesanos que me he hecho amigos. Es que me he hecho amigos de mucha gente. Y tengo curiosidad por probar muchas cosas, así que no tengo... Una semana es nada. Tres semanas, que es el total que voy a estar en Casuno, no es nada. Tengo que venir aquí para más tiempo y es justamente lo que voy a hacer. Luego vendré otra vez aquí para un año así. No sé si estaré un año entero, pero desde luego vendré aquí otra vez. Y estaré hasta que... Hasta que le haya absorbido el conocimiento a todo el mundo. Pero en serio que hay muchas... Hay muchas cosas... Chulas. En este pueblo, la naturaleza es bestial, me encanta. Y encima hay un montón de nonsense, de hecho ahora mismo estoy en uno. Y... 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 Es... Bueno, esto que he cumplido, me he dado cuenta que he cumplido mi... Mi gran... Objetivo... Del viaje. Así que estoy bastante contento y... Y desde luego vendré otra vez a Casuno. Ahora ya iré colgando... Estaré... Un tiempo sin internet, porque en casa del maestro... Él no tiene wifi... Entonces yo no tengo tarjeta, ni tengo datos... Entonces... No tengo internet... Así que no puedo colgar vídeos... Pero ahora mismo estoy en un hotel... Que sí que tengo datos... Así que colgaré este vídeo antes de irme... Y... Luego... Pues eh... Ya... Ya iré colgando a los demás... Pasemos.